Y nuestros amigos de la Policía de Pénjamo haciendo sus rondines, vean ustedes, seis, seis elementos a motocicleta haciendo rondín, amigas, amigos, pues desde luego estos elementos de la Policía Municipal de Pénjamo recorriendo varias de las calles de esta ciudad. Pues sin duda ninguna que buen trabajo el que viene realizando la Policía Municipal al mantener las calles siempre en constante vigilancia. Enhorabuena, Policía Municipal de Pénjamo.